Continuamos con las informaciones en Cable Noticias. Recién estábamos con el alcalde hablando de los programas propios de Fiestas Pátrias. Fíjense ustedes que además se está programando para este día sábado en el Centro Cultural una jornada de Chile en Ida a contar de las 11 de la mañana, la que se hace en conjunto con Puerto Central. Por eso van a haber varias novedades y entre ellas las 12.30 horas se esperan a Los Truqueros, que es un conjunto de Cueca Brava. Como ya reiteramos, este sábado en el Centro Cultural es una invitación de Puerto Central. Vamos a otras materias. En 100 pesos los colectivos y en 50 pesos los taxibuses subieron durante la presente semana el precio de las tarifas del servicio de transporte público. La medida sorprendió a los usuarios quienes reaccionaron con algún grado de molestia por este incremento, mientras que desde el gremio de los colectiveros justificaron el aumento de precios después de una serie de alzas de los combustibles y de los costos de mantención de los vehículos de transporte. A 500 pesos los colectivos en tarifa diurna, 600 pesos en la noche y 300 pesos en los taxibuses subieron los pasajes en el transporte público en la provincia de San Antonio, lo que significa un aumento porcentual de entre un 15 y un 20 por ciento, según lo pudimos comprobar en el centro de la ciudad. Los más sorprendidos con la medida fueron los propios usuarios, quienes reaccionaron con algo de molestia por lo que consideraron un abuso. Hay harto caro, así que hay que trabajarnos más y seguir pagando. Sí, pero el abuso, un abuso. Para la gente más humilde, más pobre, hay que andar a pie nomás. Carito, estoy prefiriéndome por la micro. ¿Sí? Sí. Más barato y además que uno se demora como lo mismo, porque los colectivos aquí se quedan esperando a veces hasta 15 minutos, que se llene el colectivo para poder retirarse. En cambio, los 15 minutos que está aquí, uno en la micro igual es casi lo mismo. Hay que adaptarse nomás, ¿por qué vamos a hacer? Si uno no queda otra, no se hagan nada con reclamar, hay que ahorrar. Uno de los dirigentes del sector explicó que la medida que han ido adoptando las diferentes líneas y gremios de colectivos es plenamente justificada, toda vez que desde hace dos años que los valores de los pasajes se han mantenido sin variación, mientras que los combustibles y la mantención de los vehículos se ha ido encareciendo. Hace tiempo que se estaba, digamos, analizando el asa de pasaje por el asunto de combustible, de remuestos que han subido, entonces nos lleva a alzar tarifas. Este aumento en los precios de las tarifas no ha sido uniforme. En algunos casos aún se mantiene el precio de 400 pesos en el pasaje. La explicación se funda en que por una disposición legal de la ley antimonopolio, cada gremio debe informar por separado e incrementar sus precios en forma diferida, previa información ante la Ceremi de Transportes. ¿Usted todavía no sube el precio? No, todavía no sube. ¿Por qué motivo? Porque tengo entendido que el 14 hay reunión para saber efectivamente si subieron o no subieron las tarifas. Esa es la información que manejo yo. El 14 se supone que el Ceremi daría la respuesta definitiva. Hay técnicamente un tema que a lo mejor la gente no entiende, pero que usted nos puede explicar. De acuerdo a la ley de monopolio, no todas las líneas pueden subir. No todas las líneas por esa misma ley pueden salir el mismo día y qué sé yo. Incluso podría también alguna línea no subir. ¿Me entiende? También la ley, digamos, lo protege. No hay problema en ese sentido. Pero no puede haber una alza... No puede haber una monobólica del mismo día y todo el cuento. Tiene que ser para latiramente. O sea, puede ser un día para otro, pero no puede ser el mismo día. En el caso de la locomoción colectiva mayor, si bien los conductores no quisieron referirse al tema, sí ratificaron fuera de cámara que desde el pasado viernes los pasajes se incrementaron en 50 pesos en la comuna de San Antonio.